Inca Gallo de SBS transmitió su último episodio con actuaciones enérgicas y divertidas de tus ídolos favoritos. En el episodio de hoy, Infinite hizo su muy esperado regreso con New Emotions y TZAY con None of My Business más Cake, la subunidad de MAMAMOO compuesta por Solar y Moonbyul, MAMAMOO más también regresó con su obra extendida Dandang, Tresur regresó con Bona Bona. Kwon Eunby con Dan Spock de Flash, Seekers dándolo todo con DoorDye, cantante de Trot Young Tag con Form, el trío del grupo de chicas Limelight con Madeleine, Nine, y diciéndote que apagues y el grupo de chicos novatos de Wind con We Go. En cuanto al ganador, los nominados fueron Jungkook de BTS y New Jeans con Super SHY y New Jeans. Al final, Jungkook ganó con su debut en Solitario 7, Fit, L-A-T-T-O. Felicidades Jungkook. Mientras tanto, mira una selección de fancams del episodio de hoy a continuación. Regreso, infinito, regreso, ITZY, regreso, MAMAMOO más, regreso, tesoro, regreso, Kwon Eunby, regreso, Seekers, regreso, el viento, música caliente, New Jeans, música caliente, MONSTAX SHOWNU X YOUNG WON. ¡Gracias!